Hola, ¿cómo están? En esta lección veremos los pronombres en mandarín, así que empezaremos con los pronombres personales. Para decir yo, diremos wa. Para decir tú, diremos ni. Para decir él, ella o ello, diremos ta. De manera hablada dependerá mucho del contexto del que estemos hablando para identificar si estamos hablando de él, de ella o de ello. De manera escrita podemos diferenciarlo porque ta en masculino es la abreviación de eren y ella es el de new, de mujer. Bien, ahora que tenemos los pronombres personales es muy fácil convertirlo a forma plural para decir nosotros, ustedes, ellos, ellas. Para formar el plural basta con añadir el sufijo de men detrás de cada uno. Por ejemplo, si wa es yo, para decir nosotros solo agregaremos el men. Women. Ni, tú, ni men. Ustedes. Ta, ta men. Ya sea él, ella, ellos. Ta men. Entonces recuerden, para ser plural usaremos men. Women, ni men, ta men. Bien, veamos ahora los pronombres reflexivos. Que son los que utilizamos para referirnos a nosotros mismos. Yo mismo, tú mismo, el mismo, etc. Y esto es muy sencillo. Solo hay que añadir siji después de los pronombres. Por ejemplo, Veamos ahora los pronombres posesivos y después veremos algunos ejemplos de todo lo que hemos visto anteriormente. Así que para hacer un pronombre posesivo utilizaremos la partícula de. Así literalmente de. Por ejemplo, Wode. Ni de. Lao si de. Como pueden ver, seguimos utilizando los pronombres personales. Simplemente le agregamos la partícula de. Lo cual es muy sencillo. Porque así, tú siempre que hables de los pronombres o de la mayoría vas a poder hacer esto. Nomás agregarle una partícula o agregarle una palabra más. Y con eso ya tu vocabulario se va a ampliar. Así que repasemos. Para decir mío diremos Wode. Tuyo. I de. Del profesor en este caso o de cualquier persona vamos a decir Lao si de. En el caso es el del profesor. Si queremos referirnos a otra persona, primero va a ir el sujeto o el poseedor. Y después la partícula de. Y al final lo que posee. Veamos este ejemplo. Wode. Mi libro. Wode. Wode. Tu libro. Ni de. Ni de. Ni de. Tu libro. Lao si de. La o si de. El libro del profesor. Entonces, como puedes ver, el orden es siempre el mismo. El poseedor va siempre al principio. Después va la partícula de. Y lo que posee va siempre al final. Pero también debo decirles que no solo lo utilizaremos con el pronombre personal como Wode. Si no, esta partícula también la podemos utilizar en estos ejemplos. Por ejemplo. Beijing de Ren. Beijing de Ren. La gente de Pekín. O. Pingwa de Shouji. Pingwa de Shouji. O sea, que es el móvil de Apple. Así que aprovechemos tener esta partícula de. Como en nuestra mente. Porque lo vamos a utilizar muy constantemente. Bien. Y por último, vámonos a los pronombres demostrativos. El primero de ellos es Shou. Shou va a ser referencia para decir esto, esta, este. Y Na. Así. Na. Na. Diremos ese, esa, eso, aquello, aquello. Ok. Na. Shou. Y Na. Así que ahora que ya hemos visto los pronombres, pongámonos a practicar. Aquí tenemos ahora dos pronombres. Wo. Y Ni. Que significan yo y tú. Acompañados por el verbo amar. Así que al hacer esta oración. Wo Ai Ni. Estamos diciendo yo te amo. Wo Ai Ni. Bien. Ahora tenemos el pronombre de él, pero en plural ellos. Ta men. Ta men hen shi huang wo. Que quiere decir le gusto a ellos. Ta men hen shi huang wo. Ahora veamos un pronombre posesivo. Ni de. Ni de. Que significa tuyo. Ni de cze. Tu carro. Ni de cze. Tu coche. Ni de cze. Xin xin de mo. Que quiere decir es nuevo tu coche o tu coche es nuevo. Ni de cze. Xin xin de mo. Wo di jia. Sai shong wo. Beijing. Que quiere decir mi casa está en Beijing China. Wo de mi jia. Casa. Sai. Estás. Xiong wo. China. Y Beijing. Beijing. Así que como puedes ver el chino mandarín es súper fácil. Súper sencillo. Es cuestión de ir aprendiendo vocabulario. Y va a ser muy fácil que tú puedas formular las frases o las palabras que quieras decir. No se trata de memorizar. Se trata de comprender el significado para que tú puedas formular. Porque realmente la gramática china es muy sencilla. Entonces espero que sigas aquí en los cursos. O sigas por tu parte como gustes. Pero si continúes. Si tu interés es aprender el mandarín. Pues continúes estudiando. Porque la práctica es lo que te va a llevar a final de cuentas. A poder hablarlo bien y comprenderlo.